¡Oh! ¡Ya he empezado el partido de fútbol que quería ver! Vaya, me parece que me toca traerme otra vez. ¡No! ¿Alguien me puede explicar por qué siempre me caigo? ¿Y por qué había un bloque de Minecraft en medio del comedor? Papi, las dos preguntas son fáciles de responder. La primera es porque eres un patoso. ¡Guau! Y la segunda es porque no recogiste todos los bloques de Minecraft del vídeo que grabamos. Esto... Vaya que tengas razón. Bueno, da igual. Voy a ver mi partido de fútbol y lo voy a recoger. ¡Pero papi! ¡Antes de sentarte recógenlo! Papi, si es que no aprendes. Ya sabes que lo primero de todo siempre es recoger y dejarlo todo limpio. ¡Ya! ¡Pero eso es muy burrido! ¿De verdad? ¡Que los humanos sois más marrados que los perros! ¡Oye! ¡No te pases con los perros, Nunu! ¡Que los perros somos muy limpios! ¡En serio! ¡Uy! ¡Que frío hace! ¡Voy a abrigarme un poco! Papi, si quieres te digo quién dejó esos bloques de Minecraft dentro del armario. ¿Lo adivinas? ¡Jijijiji! ¡No te falta! Los escondí yo para hacer ver que todo está más limpio. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un desastre! Bueno, pues tendremos que hacer algo con todos los bloques de Minecraft que nos han sobrado, ¿no? ¡Oh, no! ¡Esta cara es...! ¡Padre Sergio teniendo una idea desastrosa! ¡Vamos a construir una casa para perros y gatos de... ¡Petra! ¡No! Y para construirla solo voy a necesitar... ¡Una cinta de cima! ¡Estamos... ¡Puetas! Primero vamos a montar la bache, chicas. Oye, papi, ¿cómo lo vas a hacer? Yo creo que utilizarás estos bloques, Dasha. ¡Exacto, Mimi! Ponte ahí y ayúdame a saber el tamaño de la base de la casa. Vale, papi, yo me estoy quieta. ¡Sí me gusta, cariño! ¡Te portas muy bien! ¡Hola! Vengo a inspeccionar la obra de mi casa, pero no me acaba de convencer. Venga, ¿y dónde pongo este bloque? ¿Aquí? Sí, ponlo ahí, pero me voy a quedar aquí a vigilar que todo vaya bien. No me fío de ti. Dasha, Mimi, ¿qué os parece? Yo la veo un poco pequeña. Sí, estos bloques sobran, papi. Yo creo que es de vuestra medida, ¿eh? Que no, papi. ¿What? Estos bloques los quiero afuera, ¿vale? Venga, a trabajar. Mira, Mimi, estoy juntando los bloques para que la casa sea indestructible. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Has visto, Nuno? ¡Se quedan juntas! Eh... No da igual. Ahora, Dasha, me ayudarás a medir la altura de la casa. Sí, papi. Pero ten cuidado, ¿vale? Mira, Mimi, Dasha va a morir aplastada por bloques de Minecraft. ¡Yo me voy! ¡Vamos! ¿Qué te parece, Dasha? Esta altura es buena, ¿no? Se va a caer, papi. ¿Qué es? Tranquilo, papi. Tómanos la mezcla, es para que te animes. ¡Oh! Esa cosa redonda que pega cosas tiene que ser mía. Con ella, podré dominar el mundo. Nuno, ¿qué crees la cinta adhesiva que tanto miras? ¿Qué ha descubierto? Sí, porfa, papi. Dame un trocito para jugar. Y dominar el mundo con ella. ¡Toma! ¡Quítame esto! ¡Quítamelo! ¡Aquí no absorbe el cerebro! ¡Ayuda! 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 ¡Ay, me pongo la risa! No sé qué tiene, papi. Pero es tan fin tipo. ¡Ánimos, papi! ¡Acaba la casa ya! ¡Vamos! Con esos ánimos, acabo la casa a poder turvo. Solo me queda el techo y... ¡Terminada! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Es impresionante, papi! ¡Me parece increíble! Pues la verdad que te ha quedado muy chula. ¡Enhorabuena, papi! ¡Y tiene ventajas! Lo malo es que creo que me ha quedado un poco pequeña. ¡Girba! ¡Está perfecta! ¡Claro! ¡Porque tú eres una enana! ¡A ver! ¡Yo la casa la veo bien! ¡Pero lo que nos gusta a los gatos es destrozar cosas! ¡Y creo que voy a saltar para...! ¡Destrozar! ¡Destrozar! ¡Oh, no! ¡La loca de mí me ha destrozado la casa! ¡Pimmy, Lulu, baja! ¡Os vais a andar! ¡Corred, chicas! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡No!